¡Ay, yeye! ¡Y yeye! Este es huelo, mira. Huelo en el monte, mira. Vente, papi, vente con huelo. Vente, vamos para el monte, vente. Vamos a buscar cerdo. Vente, vente, corre, corre, vente. Tíralo un besito a huelo, tíralo un besito. Como tú sabes hacerlo, tíralo un besito a huelo. Así, mira, así. ¡Duro, duro, duro! ¡Oh, qué lindo! ¿Dónde está el nene más bello del mundo? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! Vamos a contar, papi, vamos a contar. Uno, dos, y tres. Papi, vente, vamos, vente. Vamos para allá abajo a la bicicleta, vente, vente. Busca de hoppiti, buscate los zapatitos, buscate los zapatos, vente. Corre, 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 vente. Vete, buscate los zapatos, papi, vete, vete, vete. Y busca de huela para que se vaya con nosotros, busca de huela. Dile, huela, vente, dile, vente, vamos. Dile, vente, huela, vente, dile. Dile, vamos, vamos. ¿Dónde está la baba? Busca la baba y el tete. ¿Ok, papi? Sí, bien, el tete. Este es huelo, mira. Huelo en el monte, mira. Vente, papi, vente con huelo, vente, vamos para el monte, vente. Vamos a buscar el cerdo, vente, vente, corre, corre, vente. Tíralo un besito, abuelo, tíralo un besito. Como tú sabes hacerlo, tíralo un besito, abuelo. Así, mira, así. Duro, duro, duro. Oh, qué lindo. ¿Dónde está el nene más bello del mundo? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? Aquí. Vamos a contar, papi, vamos a contar. Uno. Dos. Y. Tete. Papi. Vente, vamos, vente. Vamos para allá abajo de la bicicleta, vente, vente. Busca de hoppity, busca de los zapatitos, busca de los zapatos, vente. Corre, corre, vente. Vete, busca de los zapatos, papi, vete, vete, vete. Y busca a abuela para que se vaya con nosotros, busca abuela. Dile, abuela, vente, dile. Vente, vente, vamos, dile. Vente, vuela, vente, dile. Vamos, vamos. ¿Dónde está la baba? Busca la baba. Y el tete. Ok, papi. El tete, la baba. No. 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 Gracias. 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 Gracias.